Retomo lo que refirió la maestra Liliana Medina, 10 en el Parlamento Abierto. A nivel internacional, tenemos que mencionar que estos tratados internacionales están coordinados por parte del órgano especializado de las Naciones Unidas en materia que es la Organización Marítima Internacional. En ninguno de estos tratados internacionales se establece que los estados deban seguir una línea o deba de hablar de una administración específica. Si es civil o es militar, o si es mixta, independientemente de esto, a la Organización Marítima Internacional. Al final, lo que interesa es que se cumpla con estos compromisos internacionales. Entonces, tenemos que la Organización Marítima Internacional, igual que la ONU, respeta el carácter de estado soberano de los estados miembros. Un ejemplo es Argentina, por el contrario, perdón, como lo han dicho, que es una dictadura que las Fuerzas Armadas se encargan de la autoridad marítima. Esto es incorrecto. Como pueden notar, la autoridad marítima la ejerce la Prefectura Naval de la República Argentina, que depende de un ministerio de seguridad que es como una secretaría de estado. En ese mismo sentido se encuentra también la Secretaría de Marina, que actualmente desde el 16 ejerce la autoridad marítima. Ahora, tenemos también aquí que una parte de la Secretaría de Marina y la Armada de México no son lo mismo. Y no es que lo diga yo, lo dice la ley. La ley señala expresamente en la Constitución que el artículo 90 que la Administración Pública Federal como va a estar organizada. Y ese artículo hace referencia a una ley orgánica, que es la ley orgánica de la Administración Pública Federal. En esa ley se menciona el artículo 26 y se enlista las dependencias con las que cuenta actualmente el Ejecutivo Federal, señala 19 dependencias y una de esas se encuentra la Secretaría de Marina. En el artículo 30 tiene sus atribuciones, en donde también se habla de las atribuciones diferentes que tiene la Armada de México, que no son lo mismo. Eso tiene un componente operativo, como son buques de guerra, mando y control. Ahora, por lo que hace el artículo 129 constitucional, se ha manejado el argumento de que existe una inconstitucionalidad de aprobarse la reforma. Vamos a ver qué dice específicamente el 129 y señala en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que ya tiene. Entonces, ahí lo que tenemos que determinar es cuáles son las autoridades militares a las que hace referencia este artículo. La misma Constitución la señala en el artículo 73, es más, las enlista en el 73, fracción 14 y el 89, fracción sexta, donde señala las facultades del Congreso para levantar y sostener las instituciones de la Unión y enfatiza, a saber, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Entonces, se está hablando de tres instituciones. En el 89, en el mismo sentido, fuera Armada Permanente, o sea, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, por lo tanto, la iniciativa busca la transferencia de atribuciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la CEMAR y no a la Armada de México, entes que poseen una naturaleza jurídica distinta. Concluya, señor senador. Tal y como se señaló en los artículos que les mostré anteriormente. Por su atención y paciencia, muchas gracias.